hoy es un día donde reconocemos todo lo que las generaciones anteriores nos han transmitido y les expresamos nuestra gratitud a todas ellas porque sin ellas lo primero es que no existiríamos aquí y sin su contribución no tendríamos todas las cosas que tenemos aquí hoy para expresar nuestra gratitud a todas las generaciones que han contribuido a nuestra vida hoy es un día especial dedicado a eso el día de hoy se conoce como el mahalaya amabasya es el comienzo de ducera este es el amabasya más importante en el año y crea una cierta posibilidad que podría llevarlo a uno a la victoria de la falsedad a la verdad incluso para aquellos que son inconscientes hay una oportunidad natural disponible a partir de cada amabasya y continuando es un día en el que uno puede darse cuenta lo que soy lo que no soy y a partir de ahí el viaje de la falsedad a la la verdad comienza de amabasya apurnami cada mes la oportunidad se crea naturalmente lo que llamas vida es sólo una cierta energía energía si esta energía ha vivido de cierta manera será muy suave la energía puede tomar figuras y formas será una forma muy suave y fácil si no ha vivido bien habrá mucha turbulencia en la energía así que estás haciendo calabaira vashanti para sentar la turbulencia y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!